No hay quien ponga en dudas un descomunal poder interno Hoy recibirás el juicio del emperador del infierno En el medio de la guerra, te he obligado a tomar una decisión Detener al enemigo que escapaba de la mortal prisión En el Tartaro no hubo ninguna posibilidad que la fortuna Sonriera a los titanes que perecieron ante el filo de su lanza asesina No es broma, el emperador no perdona En coma, te dejarán si no reaccionas Desploma, ejemplos con una mano Resguardando la espalda de sus queridos hermanos Todos hicieron su valor en la titanomagia Desde entonces su confianza siempre es la que va a guiar A la ciencia está la victoria que para los humanos Se convierte en la fusión final Porque su fuerza infernal Ejece un daño brutal Dejando montañas de muertos Que sucumbes ni más Ante su lanza bestial Existe un digno de pagar Pues saben que ley del inframundo no piensa ceder El amor que por sus hermanos procesó siempre fue el motor Que movió su vida contra el enemigo Lo oscuro Mantener reunión más entero Que a vos es Y todo lo mató Y quiso verlo con sus propios ojos Recogiendo los despojos Pues traigo la tría de los dioses Convirtió en enojo Y decidió combatir él Para frenar el destino cruel Queriendo vengar la muerte de su hermano Abrió el cerrojo De su poder que ahora no fallará Por el honor de su hermano conducirá A los dioses da la victoria que para los humanos Se convierte en la fusión final Porque su fuerza infernal Ejece un daño brutal Dejando montañas de muertos Que sucumbes ni más Ante su lanza bestial Existe un digno de pagar Pues saben que El rey del inframundo No piensa ceder Con distinción en su rostro Salpa la arena Su lanza empuñada lista Para dar condena Frente al rey de Tina Prometió por fin tomar venganza Y ahora se aproxima Como poseído grabado en su lanza Emperadores que pusieron su honor en juego El yo que de sus fuerzas Hará que se prenda el fuego Y con su sangre bañará su arma Solo tiene porque para Kichi Ha llegado su final Fuerza infernal Ejece un daño brutal Dejando montañas de muertos Que sucumbes ni más Ante su lanza bestial Existe un digno de pagar Pues saben que El rey del inframundo No piensa ceder Pues saben que No piensa ceder Pues saben que El rey del inframundo No piensa ceder 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 Enseñe un daño No piensa ceder